¿Qué es el abogado de Perú? Eso supone una educación totalmente distinta. Hasta ahora las facultades de Derecho estaban exclusivamente centradas en el Derecho local, en el Derecho Nacional. Actualmente las buenas facultades tienen que estar centradas y tener conocimiento no solo del Derecho Nacional y no solo del Derecho Internacional, sino los derechos de otros países, de las tradiciones jurídicas de otros continentes. Un abogado global es un abogado que es capaz de hacer un acuerdo con una empresa multinacional en Perú, pero un acuerdo en inglés, no un acuerdo en castellano. ¿Por qué? Porque se está entendiendo con unos chinos y además la empresa está domiciliada en Alemania. En fin, todo puede pasar. Esto exige un cambio de mentalidad, esto exige un cambio de preparación. Bueno, yo vengo siguiendo la Universidad ZUSIL desde hace unos años y veo que desde el primer momento se ha tomado muy en serio el tema de la organización, se ha tomado en serio el tema de formación de abogados globales, está incorporando a su cláusula de profesores, profesores internacionales, está incorporando a lo que es el currículum de un abogado asignaturas muy importantes para el Derecho, como es el Derecho Internacional, mucho Derecho Comparado, asignaturas en inglés. Creo que las cosas se están haciendo muy bien. Y además lo que me ha sorprendido es que no es solo algo que está sucediendo como si fuera una cosa extraña en la Facultad de Derecho o no, sino que eso se inserta en lo que es la visión de la propia Universidad ZUSIL. Hablando con su presidente fundador, me he dado cuenta de que es un gran visionario y que ha comprendido, ha captado, don Raúl, perfectamente la idea de la globalización. La USIL tiene que ser una universidad global, creo que lo está consiguiendo y creo que la USIL está llamada a ocupar un puesto de honor, no solo en Perú, sino en el espacio, diríamos, latinoamericano. Bueno, yo lanzo siempre el mismo mensaje a mis estudiantes. Yo he tenido unos 30.000 estudiantes a lo largo de mi vida y me parece que todo se resume en dos cosas. Uno, determinación. Hay que tener unos objetivos, hay que volar. El que vuela abajo no llega alto. Uno, determinación. ¿Cuál es su objetivo? Cuanto más alto mejor. Segundo, disciplina. Es muy importante la disciplina de hacer las cosas poquito a poco, pero con disciplina. Y luego un consejo general para los universitarios es sentido crítico. La universidad no es un lugar donde se viene una persona a asumir información. Una persona viene a asumir sentido crítico. De tal manera que luego va a ser él o ella la que se va a enfrentar a los problemas que tiene la sociedad y va a ser él o ella la que va a ser capaz de cambiar la sociedad. Creo que USIL lo ha entendido muy bien. Ha entendido la globalización. Ha entendido muy bien la idea de campus. Ha entendido muy bien la idea de servicio a la comunidad peruana. Y creo que toda esta iniciativa de incorporar un campus en Miami, programas bilingües, es una gran iniciativa y estoy orgulloso de formar parte de este clauso académico como doctor honoris causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!